Muy buenas a todos chicos, que tal, madre mía, atención al vídeo de hoy, porque hoy venimos para comenzar una nueva historia, bueno, una nueva mini historia por así decir, ¿no? Estamos en el DLC de la batalla de 4 League de Assassin's Creed 2, un DLC que la verdad nunca he jugado, nunca lo he visto, no sé que va a pasar, entonces chicos estoy con bastantes ganas a ver que sucede y a ver que nos cuentan en este DLC Al parecer he visto que son dos secuencias, por lo cual seguramente hagamos más o menos tres vídeos largos, porque serán largos, en vez de hacer misión, misión y misión, prefiero hacer un vídeo donde a lo mejor dure 20 minutos, pero que en esos 20 minutos al menos completemos una secuencia o casi una secuencia y así sucesivamente hasta completar el DLC Como digo chicos, es lo que más os ha gustado, la idea que más os ha gustado, que lo he visto en el vídeo, que queríais que lo subiera completo, pues aquí lo tenéis, así que mega like al vídeo, lo estoy viendo ahí, lo estoy viendo, pues perfecto chicos ¿Estáis preparados chicos? Pues démosle caña, let's go Bueno chicos, ya estamos aquí de nuevo, estamos en Assassin's Creed 2, DLC de la batalla de 4 League, y vamos a ver que tal chicos, porque nunca lo he jugado, y seguramente hagamos una serie en plan con capítulos largos así Digo yo que serán uno o dos más o menos, bueno dos o tres mejor dicho, y así llegaremos al final del juego, que por supuesto grabaré y a ver que tal Por cierto chicos, decidme que es el signo de la tumba asesino blanco, porque no tengo ni idea, como digo, es que este DLC no lo he jugado, vamos a ver que tal Mira, Caterina Madre mía Madre mía Caterina, acompaña a Caterina de Macabella a Foley, vale Madre mía chicos, pues es que este DLC yo no lo había jugado nunca, entonces claro Los cañones de nuestra ciudadela tienen ya 100 años, el de facto estará a salvo allí Vale, vamos a guardar la manzana Madre mía, que dices Madre mía, te cuento aquí todos los detalles Caterina Esta gente corriendo, que pasa Madre mía chicos, esto se empieza a poner bastante interesante, porque es que de verdad no sé lo que va a pasar No juego a este juego, este DLC, ni lo he visto nunca, ni nada, no sé qué va a pasar Madre mía Eso, eso ¿Qué dice? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi, señora Oh, sangre de ayuda ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo El español debe de estar detrás Los Orsi no ven más allá de sus narices o de su bolso Pero ¿cómo averiguado a dónde llevábamos el fruto antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto Buscan el mapa de riario Joder Vale chicos, pues vamos a defender aquí Forly Esto se pone muy interesante, chicos Dar mega like al vídeo para hacer así vídeos largos Porque no sé cuánto me durará Pero quiero subir este DLC entero Más que nada, porque no lo he jugado Entonces puede ser interesante Vale, a ver, vamos a ver si lo hacemos bien esto Que luego siempre me decir Rafiti, tío, sube vídeos más largos O de Asyncri, todo sube la campaña O así Pues mira, soy el DLC completo y ya estoy así, todos contentos Y ya está Pero madre mía, flipante Por cierto chicos, no sabéis lo que me ha pasado De verdad, vengo con un enfado Bueno, a ver, enfado No pasa nada, me da un poquito de rabia Pero ya está Recientemente me he cambiado de Playstation 4 Y al transferir datos Había que sincronizar lo que viene a ganar De ser los trofeos Entonces yo no sincronizé Porque ya creía que Obviamente se sincronizaban solo, ¿no? Hacía que no jugaba a Cheo Collection Una semana más o menos Y digo, bueno, pues habrán sincronizado Entonces chicos, al cambiar de Playstation 4 Dos trofeos que había conseguido De Assassin's Creed 2 Me han desaparecido Ahí estamos Pues eso chicos, me han desaparecido los trofeos Y claro, al desaparecerme los trofeos Ya no me puedo conseguir el platino Y atentos a los trofeos que eran Porque es que cuando os diga cuáles son Os va a hacer hasta la risa Son el de equipar a Cheo con todas las armaduras Que ya tengo todas las armas La armadura y todo en Monterichioni Y el de completar la secuencia 11 Que lo completamos en el canal De hecho, que saltó el trofeo ahí Pues bueno, pues como he cogido Y he cambiado de Playstation 4 No transferí bien los datos De esa parte Entonces claro Lo he perdido Pero bueno chicos, no pasa nada Me quedaré sin platino en Assassin's Creed 2 Pero da igual Vale Creo que tenemos que pasar por aquí, ¿no? Vale Creo que es esta zona Por la que podemos pasar Eso es Vale, vale, perfecto Pues vamos a ello chicos Está muy interesante Me está gustando bastante El comienzo del DLC Ha sido muy a lo bestia En plan Una batalla en la ciudad de Forl Fijaros todo lo que está pasando ¡Buah! Me está molando mucho, eh Vamos a ello, vamos a ello Eso sí, no me spoileis el final En los comentarios Que lo veo venir Como me lo spoileis Me cago en la leche Vamos a ver Corre Sube, 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 sube Vale Vale, vamos a Perfecto Que no se den cuenta Y ahora avanzamos Vale, no sé No tengo muy claro Qué tengo que hacer Teníamos que entrar aquí Eso no lo han dicho Pero poco más A ver Vamos a ver Si podemos ir mejor Por los tejados Porque he saltado Y digo Uy, cuidado Vamos a hacerlo mejor Por los tejados Y así No nos descubren Vale, eso es Sube Vamos, hecho Vale Eso es Vale, no se sube por aquí Madre mía, Rafity, tío De verdad Cómo estamos hoy Con el parkour Es que claro Vengo de jugar un poco De syndicate Probarlo y todo Y cómo cambia De verdad Cómo cambia el movimiento Vale Por aquí Esta sin grid Me encanta ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañero? Ahí estamos Vale Eso es Vale Tenemos que abrir la puerta Creo Vale Perfecto Y ahora que Uy, 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 uy Vale Empezamos ataque Vale, venga Vamos ahí Esa es Vamos Vamos, ataca Vale Esa es Vale, chicos No sé No tengo muy claro ¿Qué tengo que hacer? Creo que tengo que subir Arriba de la muralla Para abrir la puerta Creo, eh Pero primero vamos a acabar Con estos dos Porque si no Va a estar bastante difícil La cosa Entonces, mira Prefiero acabar con estos Venga Vamos Vamos Vamos, ataca Ahí Esa es Vale, perfecto Y ahora creo que tenemos que Subir hasta aquí arriba Para ver cómo subimos Vale, chicos Tenemos que ir por esta zona Es la única forma En la que podemos llegar Al objetivo Ya que si no No podemos subir por ningún otro lado Así que venga Por aquí Vamos Esa es Estamos llegando Hecho Vamos Vale Tenemos justamente el objetivo Aquí al otro lado Vale Esa es Subimos por aquí Vale Me tengo que enganchar a esta ventana Esa es Vamos Ahí Ya tiene que haber aquí un mecanismo Algo Porque si no lo entiendo Por qué me harían subir Vale, cuidado Sube, 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 sube Vale, que acabo de ver aquí A Dos Guardias Mira, ahora vamos a hacer Un asesinato aéreo Ahí estamos Pues perfecto, chicos Ya podemos abrir la puerta Y a ver qué pasa Que nos expliquen un poco Porque esto ha sido como muy precipitado Vale Vale, perfecto Chicos, vamos a continuar Guardaespaldas Ponte a salvo En roca Rabaldino La ciudad Bueno, la ciudad de la de Caterina Mientras protege a Caterina Y me cabe Madre mía Es que vaya nombre De verdad Vale Vamos a ello, chicos Madre mía Madre mía En un momento La que se está montando aquí De verdad Flipante Esto a mí me encanta, eh Las batallas aquí en ciudades Ahí estamos Vale, tenemos que ayudar a Caterina Y al Maquiavelo Más que nada Porque si les atacan y los matan Pues mal vamos Vale, esa es Aquí Y ahora Vale Madre mía ¿Qué estará pasando? ¿Por qué? ¿Por qué estará pasando todo esto? Por los planos Sí, pero No sé, chicos Es que es todo muy raro Porque además Coincide con que Ezio Quiere dejar el fruto aquí Y claro El Rodrigo Borgia Si ve esta situación Pues Rodrigo aprovechará Vale Esa es Te la llevas Vale, perfecto Ahora, tú por aquí Vale Y ahora estos dos Madre mía Joder, Caterina está pillando ahí Está pillando Vale, vamos a llevarla Esa es Esa es Vale Es que la espada de ahí De verdad está chetísima Es flipante Vale ¿Lo tienes ya? ¿Lo tenéis? Vamos a lanzar ¿Cómo cambia Forly De verdad Tras el ataque? Es que estas cosas De verdad A mí me molan mucho Cómo lo han hecho En Assassin's Creed 2 En plan Cómo Se queda la ciudad Tras el ataque Que se demuestra Que es un ataque De verdad Y no es algo Que es tan normal En plan Algo que ponen por poner Y que la ciudad Sigue normal No, no Aquí pasa igual que Florencia Cuando estaba en guerra Es flipante Chicos Cómo se queda la ciudad Desierta Bueno, menos aquí Los herreros Que te siguen vendiendo Vale Vamos de aquí Vale Vamos Ahí sois Vale Y vamos a atacar Al último que queda Ah, bueno Quedan dos Vale Ahí Madre mía Ocho ¿Cuántos somos? Nueve contra uno Así, joder Venga, va Seguimos Vale, venga No sé cuántas Misiones son Creo que son Tres secuencias O así No sé No lo tengo muy claro Pero la verdad Está bastante Está bastante bien Como contenido descargable Me gusta Lo que pasa es que Yo no me lo esperaba Que iba a ser así Yo creía Que había que darle Desde el menú Buscar la opción De buscar Lo que viene a ser Este DLC Pero no Viene incluido Dentro del juego Eso me ha gustado bastante Vale Cuidado Oye Si le metes un espalazo De hecho Mejor, eh Ahí Vale Y ahora A por ti Ahí se es Perfecto Vale, nos quedaría Otro más Y a ver si Luego ya Nos dan los objetivos De los templarios Y podemos acabar con ellos Vale, venga Os sigo Y claro Tener en cuenta Que Maquiavelo En Assassin's Creed 2 No tiene tanta importancia Como viene y ganas Ser en la hermandad Y este DLC Servía como preparación A Maquiavelo En Assassin's Creed Brotherhood Entonces está Bastante interesante Chicos Joder, es que estoy Flipando mucho Es que esto Como digo Nunca lo había jugado Y me está gustando mucho El verlo todo esto Fijaros, fijaros Todo en guerra Chicos Es flipante Madre mía Como estoy disfrutando Este juego, eh Vale, esa es Hola, hola ¿Qué dices? Si la había matado Venga, va Corre Vale Esa es ahí Madre mía La que se está montando Tío La que se está montando Aquí no es ni medio normal Vale Vale, ahí Corre Vamos Vale, voy a quitarle El arma a este mejor Y así acabamos con él Cuidado Vale, cuidado Que Caterina está Pero vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Caterina Más que nada Porque no sé Si será guerrera o no Porque la veo con espada Y lucha bien Lo que pasa es que Mira, la están casi matando Vale Ahí está Vale Ahora hay que tener Bastante vigilada A Caterina Porque como que le metan Dos espaces La ciudadela Madre mía La que se ha montado Vamos Los hijos Madre mía Es que esto Es un no parar Ven conmigo Vaya misión Chicos Es que es un no parar Yo no puedo dejar así El vídeo Vamos Defiende la ciudad De los invasores Madre mía Hoy no sé leer De verdad Vamos a ello Fíjate, fíjate, fíjate Es que no puedo dejarlo ahí Así chicos Lo siento Pero yo tengo que continuar Jugando Que sé que luego a vosotros os mola Mega like al vídeo Chicos Mega like al vídeo Porque madre mía Vale Esa es Vale Ahí Vale Vamos Esa es Vale Lo que pasa es que no sabrá Donde le ha dejado A los hijos Caterina Porque se los han llevado Digo yo, ¿no? Porque ella sigue aquí luchando Y los hijos Pues No sé dónde están Vale Esa es Vale Están aquí arriba Chicos, hay que subir Como sea Vale chicos Sí, hay que subir por aquí Ya estaba pensando Vale, por aquí Esa es Vale Ahí Madre mía La que se ha llevado La que se ha llevado Esa es En un momento, ¿vale? Vamos a por este Esa es Vale Atacamos por aquí Vale Ahí estamos A por esta hora Vale, cuidado Ey, que lo estoy contraatacando Ay, madre mía Oye, si acabáis de saltar esto Caterina Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Buah Vale Le tiramos Esa es Vale Vamos por aquí Vamos a ayudar aquí A Maquiavelo Vamos Esa es Madre mía, chicos Estamos atinando todas, ¿eh? Buenísima Vale Vamos a sacarnos ya la espada No nos motivemos Cuidado Vale Ahí Vale Quedan 10 atacantes Vale Esa es Vale Buenísima Joder Si es que madre mía Me está gustando un montón este DLC, chicos Como ha empezado el DLC Flipante Vale Quedan 5 atacantes Vale Atacamos aquí ahora Vale Lo estamos dejando Perfecto Estamos dejando aquí la ciudad de Forly Lista Cuidado Maquiavelo Lo que me da a mí Oye, ¿qué hacéis? Vale Ahí está Vale Oye, ¿está vivo? Vale, ya no Ahí estamos Vale, quedan dos más Que serían esta aquí A ver si le pillo Vale Cuidado ¿Sabes? Y ahora me queda aquí el último Que mira, te has salvado porque te has levantado Vamos ahí Ya estaría, chicos Ahora sí Vale, chicos Ahora sí que sí Voy a dejar la misión El vídeo por aquí Porque ha quedado bastante larguillo Y joder Es que ha estado súper interesante Ha sido flipante Menudo inicio de DLC Buah Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado La verdad Menudo comienzo de DLC más brutal, chicos Ha sido entrar y guerra Guerra, guerra Y madre mía De verdad Me he quedado con muchas ganas de seguir jugando Lo que pasa es que el vídeo ya se me iba a largo Entonces prefiero dejarlo De esta duración Que yo creo que está bien Y como digo, chicos Si os ha molado la idea De que sean los vídeos así largos Pegad un pedazo de like al vídeo Y por supuesto Creo que ya el próximo día Finalizaremos lo que viene ganando a ser Este DLC, ¿no? Es que no sé cuánto quedará Más o menos, chicos A lo mejor He visto que son dos secuencias Pero hemos hecho No hemos completado ni siquiera una Así que a lo mejor Nos quedan dos vídeos más Pero bueno, chicos Mientras que lo disfrutéis Y os molen Pues no hay ningún problema Así que dicho todo esto, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Deseo que si no olvidéis dejar vuestro mega like Y ya sabéis Si me hacéis de suscribir al canal Y no estáis suscritos Por alguna razón Os invito plenamente A suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo Adiós